Y algo que agregue el árbitro y después se vendrán los penales. Cuatro minutos, cinco va a tener que agregar con tanto cambio. Allá va Peñarol, corre por la punta sur de la Uri Negro. Una buena pelota ahora para Ventancur. Jugó al medio, rebotó la buscada por aquel sector, Máxima Alonso, no pudo ser. Recupera Peñarol, Sebastián Rodríguez, Alonso que va, gira, engancha Alonso, buena jugada. Jugó para Cruz, ahí está Cruz, le va a pegar, tiró al arco, gol. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Cruz! ¡Cruz, cruz! Se juntaron Alonso y Cruz y lo crucificó Cruz a batalla. Para ganar la guerra Peñarol Cruz pone este gol y pone el partido 1 a 0 en los 45 minutos prácticamente del partido. Cruz, una muy buena maniobra. Y el remate de Cruz para poner a Peñarol 1 a 0 sobre San Lorenzo. La gente festeja y Cruz que marca su gol en el campeón del siglo. Sin jugar bien, pero apareció el goleador histórico de las juveniles. Apareció el goleador y definió como tal. De punta, no le quedaba la pelota, puntazo al ángulo para el 1 a 0. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.